En Tijuana, Baja California, según el mensaje, la niña tuvo que dejar a su mascota porque sus papás le dijeron, no, rotundo. Tan severa como en aquel pueblo, ¿no? Los más drásticos en toda la historia de la humanidad. Los de la roca. Los de espantanos. Sí, esos. Tarpella, ¿no? Bueno, hola, me llamo Yasmín y ella es cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papás no la quieren. La autora de esta carta indica que tenía interés en seguir haciéndose cargo de su mascota, pero confiesa, yo no puedo cuidarla. Solo tengo siete años y no me dan mucho de recreo para su comida. Cuídala mucho, por favor. La niña que dejó el animalito intentó hacerse cargo de la perrita hasta el último momento y el final de su recado dice, te dejo ocho pesos y dile que la quiero mucho. De acuerdo con las personas que dieron a conocer el caso, la perrita cristalita ya está recibiendo cuidados y cuando la adopten encontrará mejores condiciones. Cristalita. Ay, no saben los papás lo que hacen con el corazón de esa niña de siete años. Pero dicen que cuando tú abandonas a un animal porque te estorba o te cuesta mantenerlo, le estás enseñando a tus hijos qué es lo que tienen que hacer contigo cuando les estorbes o les cueste. Sí, sí. Y es que lo más cruel es porque los papás no quieren al animal porque no es de raza fina. Porque eso especificaba la niña en el mensaje. Mis papás no lo quieren por no ser de raza o algo así. No es pitbull de raza fina. Entonces cuando ellos crezcan más, no los va a querer por verlos distintos. Hay otra amenaza que tal vez deje en la niña un trauma. Miren por qué dice en su carta que es más extensa de lo que aquí incluimos. Mis papás no la quieren porque no es original. Es decir, no es de raza. Pero agregan como si mi mamá y mi papá. ¿Cómo? Si mi mamá y mi papá la quieren tirar. Es decir, la crueldad está implícita en un gesto que debería ser todo lo contrario. Para enseñar, para dar una lección. Es un ejemplo de lo amolados que estamos como sociedad. Estamos en la calle. Por eso yo digo que deberían de multar a la persona que abandona perros y deberían de cobrar licencias cuando compras un perro caras, muy caras, para que no puedas y tener un registro. Como un Ferrari. Como un Ferrari. Cuando compras un Ferrari que no lo puedas registrar en Cuernavaca y que no puedas engañar y que tengas que pagar. Y que si el perro aparece en la calle y está con tu matrícula, te vayas hasta el bote. Pero fíjate que mal está porque no solo le rompieron el corazón a la niña, no solo corrieron al perro, sino además la volvieron una ciudadana que no tiene valor civil. Una cobarde. Porque vaya, abandona el perro ahí. Ay, qué tierno. Qué bonito. Dejó ocho pesos. No, la niña tampoco tiene valor civil. No le enseñaron los papás a tocar y decir, oiga, aquí está mi perro. Estoy viviendo esta situación. Estamos llegando al ridículo de la exhibición. Es como las películas que apelan a la sensibilidad del ser humano y no va por ahí. Los papás debieron de acompañar a la niña y decirle, aquí vamos a dejarla. Bueno, pues vamos a tocar. No, no, no. La lección, aprovechar la lección a esta edad es un punto clave, Manelic. Los padres debieron decirle, no la podemos tener, vamos a buscar una adopción. Es lo que estoy diciendo. Le han de haber dicho, vamos a abandonarla en el campo, una cosa así. Y la niña hizo lo más lógico que pueda ser, una niña de ocho años. Siete. Siete. Siete años. Dejarla donde sabe que lo pueden cuidar. Eso es. Estaba dejando su domingo ahí. Y además los papás alcanzaron fama universal gracias a este pequeño incidente y no van a poder salir a la calle. No. No, no están identificados. Van a ver. Se ganaron un tache. Sí. Claro. Por todo. Una calificación muy baja en humanismo. Imagínate la pobre niña con la caja pensando, ¿y ahora qué hago? Lo van a echar a la calle, a su suerte. Pero ahí está el problema de por qué somos la sociedad que somos. El cambio está en la casa. En los papás. En los papás y sobre todo en las mamases. Ustedes hubieran aprovechado aquel cuento de la hormiguita que se encontró un centavo. Si le ponen su moñito con un cascabel en el pescuecito de la mascota y le ponen un letrero y prácticamente la ponen en una vitrina en su casa, enseñan a la niña a resolver un problema. Fíjate que la niña resolvió un problema. Si en su casa no hay las condiciones para darle calidad de vida a su mascota, lo resolvió, buscó en dónde sí le podían dar atención, la comida necesaria, tal vez los cariños, el cuidado. Y además hizo todo un análisis de la situación para la edad que tiene, el tocar todos esos aspectos de por qué se discrimina a un ser, por qué se le toma como si fuera cualquier objeto que si no lo quieres lo desechas. Todo eso lo analizó la niña. Realmente sí resolvió algo. María Teresa Gómez Díaz, de 67 años, en Álvaro Obregón. Yo no puedo olvidar cuando mi hermana, que tendría unos nueve años, rescató a un perrito callejero que encontramos saliendo de misa. Mi mamá no lo quería. Un día que pasó un señor que vendía miel, semillas, entre otras cosas. Le dijo, oiga, ¿sabe qué? Le regalo a este perro porque yo no lo puedo mantener. Mi hermana gritaba que no, que era su perro. El señor le dijo, mira, traigo un cochinito de barro. Ahí le vas poniendo el dinero que tú puedas. Cuando juntes para su comida, te lo traigo. Y le dejó la alcancía. Pero eso no consoló a mi hermana. Ella lloraba amargamente. Decía que no quería nada solo a su perro. Yo tenía dos años menos, siete. Pero me preocupé porque ella no quería ni comer. Afortunadamente, a los tres días, el perrito regresó solo. Mi mamá se conmovió y permitió que se quedara. Solo vino. Era un hombre muy habitual en México, precisamente por su llegada intempestiva. De Tecamax, 62 años. María Elena Dorantes Pérez. Yo también estoy en desacuerdo con lo que dicen de las mascotas. Tengo una vecina. Cada vez que su perrita tiene crías, los pone en un bote de 20 litros lleno de agua y los ahoga. Un día le dije, ay, señora, no haga eso. Mejor opere a la perrita o amárrela. ¿Y qué me contesta? Ay, yo que voy a estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Ay, pues ya mejor la dejé en la calle. Qué mujer tan cruel. De Illinois, Estados Unidos. Guadalupe Jiménez, 48 años. Nos acaba de llegar un perrito a la casa. Pero no sabemos cómo educarlo. Para que haga en un solo lugar, porque en temporada de frío no puede salir a cualquier lugar. En México tuve perros y era distinto. Allá ni cuidado teníamos de algo así. Pero aquí tan solo por el clima sí lo debemos educar. Con paciencia está señalando, Mario, un periódico y sí es muy efectivo. Sí, pero además pueden comprar un tapetito que simula pasto, donde puede el perro hacer. Y tiene una sustancia que absorbe mal olor y se puede limpiar fácilmente y sustituir la colchoneta. Alguien nos quiere decir, Laura. Otra sugerencia también es en el periódico, donde ya se hizo la primera vez dejarlo para que él se vaya educando por el olfato seguía hacia donde él ya hizo. Y si se deja el periódico en el mismo lugar, siempre va a regresar allí. ¿A ti te funcionó? Sí. Digo, a tu perrillito, ¿qué pasó? Ustedes nomás están amarrando naranjas. Están sufriendo.